El pasado 7 de noviembre, el youtuber Sergio Castrejón, hermano de Yuya, también conocido como Fichis, y su esposa, la también influencer Paola Pauline, dieron a conocer la pérdida de sus bebés que tenían 27 semanas de gestación. Días antes, Fichis informó que su pareja había sido hospitalizada de emergencia debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón, lo cual derivó en esta lamentable noticia. Las complicaciones en la salud de Pauline obligaron a los médicos a someter la cesárea para dar a luz. Tras ello, la creadora de contenido permaneció en terapia intensiva, y los bebés, en estado de gravedad. Varios días pasaron, y Castrejón mantuvo informados a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, su esposa, de manera sorpresiva, compartió en sus redes sociales, la lamentable pérdida de sus hijos. Dicen que al destino, le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mani por casi siete meses, y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente, escribió. La joven adjunto al mensaje una fotografía donde aparece posando en un jardín, mostrando su avanzado embarazo. Y es que Sergio Castrejón y su esposa estaban esperando la llegada de gemelos, quienes se convertirían en los primos más cercanos del pequeño mar, primogénito de la popular Yuya, nacido a finales de septiembre pasado. Esta lamentable noticia llegó después de que la pareja de youtubers documentaron el arduo proceso que siguieron para poder convertirse en padres, tratamientos que han compartido en su canal de YouTube, Amor Eterno. La pareja de creadores de contenido esperaba con emoción la llegada de los anhelados bebés, e incluso ya tenían contemplado un nombre para ellos. Mila y Miel también tenían ya destinada una cuenta de Instagram para sus pequeños, en la cual aún sin presentar contenido, ya contaba con 100.000 followers. Desde el 4 de noviembre, día en que Fitches dio a conocer el estado de alarma en la salud de su familia, no había vuelto a comunicar a sus seguidores más detalles de la evolución de la salud de su esposa, y fue hasta el 7 de noviembre cuando Paola dio a conocer la noticia en la publicación que al momento cuenta con más de 316.000 reacciones en Instagram. Desde la publicación de esa imagen, al momento la última en el feed de la influencer, sus seguidores le han demostrado su apoyo con mensajes de solidaridad. Sin duda, la pareja está pasando por momentos muy duros, sin embargo, han comenzado a compartir con sus seguidores que han retomado el curso de su vida tras el fallecimiento de los pequeños. En medio de su duelo, Fitches y Paola compartieron en sus historias de Instagram los recientes tatuajes que se realizaron en honor a la memoria de los bebés. Han sido las huellitas de los pies de los pequeños, las figuras que ahora han quedado plasmadas en los brazos de ambos youtubers. Y has quedado que los bebés nunca abandonaron el hospital por los problemas derivados del parto adelantado, Sergio y Pau únicamente conservan la huella de los pies de sus hijos. Los pienso todos los días, mis bebés, los extrañamos demasiado, escribió sobre la fotografía en su historia Pauline. Además, Fitches aprovechó el momento y se realizó otro tatuaje. El hermano de Yuya plasmó en su pecho una ilustración de una madre envuelta con dos bebés, en clara referencia a su esposa y los fallecidos gemelos. «Siempre llevaré a mis angelitos en el corazón», se lee en la Instastory. «Siempre llevaré a mis angelitos en el corazón».